Hola, hoy vamos a preparar dumplings. Para esta preparación vamos a utilizar lomo de res molido, aceite de oliva, sriracha, mirin, salsa soya, sal, pimienta, un huevo, masa para dumplings, sake para cocina, panela molida, ajo en polvo, jengibre en polvo, cebolla deshidratada y aceite de sazón. Primero vamos a sazonar nuestra carne con las especias, entonces esta carne la pueden reemplazar por pollo, por cerdo o por marisco. Vamos a poner un octavo de cada especie, nos ponemos un octavo de jengibre en polvo, un octavo de ajito en polvo, y un octavo de cebollita en escamas o cebollita en deshidratada. Así debe quedar nuestra mezcla, una mezcla compacta, si llegan a sentir que de pronto está un poquito húmedo, pueden agregarle una pizquita de fecula de maíz para absorber la humedad. Después de colocar nuestras especias secas, vamos a colocar los ingredientes líquidos. Comenzamos con nuestro sake para cocina, esto es un cuarto de cucharadilla. Soya, en este podemos colocar dos cuartos de cucharadita. Vamos a colocarle mirin, un cuarto de cucharadita también, aceite de sésamo o ajongolín, sriracha al gusto, darle un toquecito picante, y vamos a mezquilar. Agregamos sal y pimienta al gusto, y mezclamos. Así debe quedar nuestra mezcla, una mezcla compacta, si llegan a sentir que de pronto está un poquito húmedo, pueden agregarle una pizquita de fecula de maíz para absorber la humedad. Vamos a batir el huevito, y este va a ser nuestro pegamento para sellar los donuts. Vamos a acomodar nuestras masitas, y vamos a rellenarlas con una cucharadita de este tamaño. Entre menos rellenos le pongamos, mucho más fácil los van a cerrar. Vamos a colocar un poco en la mitad de cada dízimo. La agarramos con la palma de la mano, y con huevo batido, vamos a pincelar todo el borde del toque. Vamos a llevar hacia este lado, y metemos nuestro dedito de este lado. Vamos a hacer los plieguesitos de adentro hacia afuera. Correcto, ahora cerramos, hacemos presión para que pegue, y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado. Entonces comenzamos de acá en la mitad, de afuera hacia adentro. Presionamos, y así queda listo nuestro primer dumpling. El siguiente dumpling, desde otra perspectiva, pero vamos a hacer exactamente el mismo doblez. Entonces de nuevo pincelamos con el huevo batido todo el borde de nuestra masita. que no quede ni muy húmedo, ni muy cero. ¿Listo? Ahora vamos a ir con nuestra masita hasta este lado, metemos este dedito acá para que no se nos vaya a pegar mientras tanto, y comenzamos a hacer los pliegues. De esta forma. Presionamos para que pegue, y vamos con el otro lado. Presionamos, y así vamos a hacer con los siguientes doblez. Vamos a engrasar en un sartén a fuego medio, con aceite de oliva, distribuimos muy bien el aceite, y enseguida vamos a acomodar nuestros dumplings para crear una capa crujiente en la base. pasados aproximadamente unos dos minutos, cuando ya tenemos nuestra base dorada y crujiente, vamos a bajar el fuego al mínimo, y vamos a agregar un chorrito de agua encima. De esta forma se van a cocinar al vapor y vamos a dejarlos cocinando por cuatro minutos. Así quedaron nuestros dumplings, después de cuatro minutos, ya absorbió todo el agua y la masita se ve translúcida. Vamos a emplatarlos en un platico pequeño. Esto sirve perfecto como una entrada o un acompañamiento o un pasabocas. En un recipiente vamos a hacer el aderezo con el que vamos a acompañar nuestros dumplings. Entonces, con un cuarto de cucharadita, vamos a colocar un cuarto de cucharadita de panela molida, dos cuartos de cucharadita de salsa soya, un chorrito pequeño de salsa sriracha y un cuarto de cucharadita de aceite de ajonjolí. Incorporamos todo muy bien con un mezclado. Servimos en un recipiente chiquito esto es para una porción, si quieres preparar para más porciones haces un poco más de mezcla. Así quedan nuestros dumplings emplatados con la salsita, con sus palitos chinos y vamos entonces a disfrutar.